Yacarta, AP, un ferry con unas 80 personas a bordo se hundió en un lago en la isla de Sumatra en Indonesia, y por lo menos una persona perdió la vida. Cuadrillas de rescate registraban la zona en la oscuridad de la noche el lunes luego que la embarcación se hundió en el lago Tova en medio de un clima inclemente, a eso de las 5 y 30 de la tarde, según el portavoz de la agencia de desastres, su topo purgo en Ugrojo. Una persona perdió la vida en el accidente, foto ilustrativa, EFE explicó que hasta ahora 18 personas han sido rescatadas y una defunción fue confirmada. El lago de unos 1.145 kilómetros cuadrados, 440 millas cuadradas, se formó de un volcán, lo que lo hace un popular destino turístico. El mal clima del mar repercutió en el accidente del ferry. Foto ilustrativa, Efe Maher Tamba, funcionario de la agencia de emergencias, dijo que unas 6 embarcaciones estaban participando en las tareas de búsqueda, pero que las labores de rescate se ven dificultadas por las fuertes olas y el mal clima. Las tragedias con ferry son comunes en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, debido a la falta de respeto a las normas establecidas, en esta nota.